¿Qué pasa con las mujeres indígenas? A veces ellas callan por miedo y porque a pesar de que han habido ocasiones donde ellas sí llegaron a denunciar, las autoridades no hicieron nada y simplemente las ignoraron. El caso de violación de la menor causó gran indignación en el pueblo de Colombia. Después de esto también se dio inclusivo a conocer que por lo menos cuatro niñas más habían pasado por lo mismo. Los pobladores indígenas son las más vulnerables y sus derechos se ven constantemente afectados, dañando así su integridad humana. Además, el abuso sexual es un problema ético y social que se viene viviendo desde hace mucho, no solo en Colombia, sino también alrededor del mundo. A pesar de que Colombia es un país democrático, no presenta un Estado de derecho en la práctica, ya que el Estado tiene la obligación de cumplir, proteger y respetar los derechos. Pues al verse la dignidad de las mujeres de Nukak y de otros pueblos indígenas afectada y el Estado no haga nada, quiere decir que este no cumplía su función. Cuando las víctimas decidían denunciar el abuso sexual, eran discriminadas por no hablar la misma lengua y no eran atendidas como corresponde. Las autoridades tomaban los reclamos de las indígenas como si fuesen menos o simplemente las ignoraban. Tras saber del caso de violación a las niñas, los ciudadanos decidieron alzar la voz y ejercer su derecho a manifestarse para exigir que los derechos de los indígenas sean respetados y que cuando denuncien puedan ser escuchados. Además de exigir que su dignidad e integridad se mantenga intacta, ya que el abuso sexual las afecta no solo físicamente, sino también mentalmente. Causa incluso más indignación que los abusadores hayan sido soldados, ya que técnicamente deben protegerlos y volar por su seguridad. Las personas que participaron en este caso fueron las menores de edad de origen indígena, junto con sus familiares, el ejército y el Estado colombiano. Todos los que se beneficiaron fueron los militares, ya que lograron lo que ellos deseaban, lograron su objetivo. Por el lado contrario están las personas que fueron totalmente perjudicadas, que fueron las menores de edad, porque fueron las víctimas de estas violaciones que se vivían. Cada uno tiene una responsabilidad que cumplir. Tanto el Estado como el ejército deben de respetar, proteger y cumplir los derechos ciudadanos. Cosa que en esta situación no se vivió, ya que el Estado no defendía a los ciudadanos, sino que defendía al ejército. Y siempre hacía promocionarlos para que sean como que los héroes de la situación. Por el lado contrario están los soldados, que eran unos imbéciles morales, ya que solamente pensaban en los deseos que ellos tenían, sin pensar en los demás. Los que sí asumieron su responsabilidad de la manera correcta fueron los ciudadanos, ya que al ver todos estos acontecimientos que se realizaban, los padres acompañaban a sus hijos menores de edad para que vayan a denunciar todos estos tipos de actos que se venían viviendo. La ciudadanía es una organización social igual en derechos y en deberes, pero no en raza, cultura, sexo, etc. La ciudadanía exige un espacio de preocupaciones y nos cuenta cuáles son las cosas que tenemos en común con los demás ciudadanos, mas no las que nos distinguen. Hablando históricamente existen dos tipos de ciudadanía, la ciudadanía griega y la ciudadanía romana, como lo podrán ver aquí. Ciudadanía griega implicaba y exigían una actividad política, una colaboración en la toma de decisiones, y quien no acataba esto era considerado un idiota, siendo incapaz de comprender su condición social y vivirla como libertad. Por otro lado la ciudadanía romana, nos habla de una ciudadanía reconocida a partir de quienes lo ostentaban, pero no participando en el gobierno. Los romanos de a pie tenían derechos a ciertas garantías jurídicas, pero la política no era una de ellas. Actualmente los gobiernos prefieren a los ciudadanos romanos, que se alimentan a reclamar beneficios y protecciones, pero no quieren participar en la política, siendo el idiota su ciudadano favorito. A este tipo de ciudadanos se le ofrecen dos alternativas falsas activas. La primera, ofrecen ser un consumidor en lugar de un ciudadano, y la segunda que le ofrecen ser un feligrés, que sería como un comportamiento religioso, cultural o étnico, renunciando a lo democrático. Muchos derechos de las mujeres se vieron afectadas en este caso. En la primera generación los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, se vieron afectadas negativa. El que realiza una violación de mujeres que pertenecen a Puebla y Nukak, la Amazonía. La segunda generación, el derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos, no son respetados. Al pertenecer a un pueblo indígena, era tomado como una excusa para que las personas ignoren el derecho de las mujeres y niñas de Nukak. Nadie velaba por su seguridad ni por su integridad. En el caso expuesto, el Estado no desarrolla los deberes que les corresponden, los cuales son el deber de respetar. El Estado no podía atentar contra sus decisiones. Muchos mujeres de Nukak decidieron denunciar el abuso por el que pasaban. No obstante, eran ignoradas, ya sea porque no hablaban el idioma o por el simple hecho de ser indígena. El otro deber era cumplir, garantizar que las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Para ello, el Estado debe realizar acciones para que los pobladores de Nukak tengan acceso a estos derechos. Sabemos que el principio del pluralismo es aceptar y respetar las diferencias de las ideas y opiniones de cada ciudadano. Pero en el presente caso no se respetó y tampoco hubo principio del pluralismo porque no se respetaron las opiniones ni hubo tolerancia por parte de las autoridades. En analizar este caso se puede ver la corrupción por parte del Estado, que presentaban campañas que benefició mucho a los militares y también se pudo apreciar la falta de apoyo hacia las víctimas. Y la ausencia del pluralismo, pues los militares están más identificados con el politismo ansiológico y no pueden ver más allá del subjetivismo de jerarquía de ideas como son la violencia sexual. Si bien es cierto lo que nos menciona Adela Cortina en la lectura, ella pensaba que la nueva situación se dividía en dos bandas, los creyentes y los no creyentes. Podemos decir que en el caso fue que los soldados colombianos secuestraron y cometieron abusos sexuales hacia las víctimas de origen indígena, ya que estos soldados son llamados los no creyentes, que están totalmente caretes de moral. Asimismo, no hubo diálogo ni tolerancia por parte de los militares y el Estado hacia las víctimas, puesto que las mujeres, madres de las niñas afectadas, no eran escuchadas por las autoridades y no se sentían escuchadas. Más bien, debido a que no eran de otra cultura, no podían comunicarse de forma clara y las autoridades preferían no prestar la atención, ese sería el caso. Como mencionamos anteriormente, estos militares están más identificados con el politeísmo, es decir, que cada uno adora a su dios, acepta su jerarquía de valores, pero que es incapaz de establecer un acuerdo intersubjetivo. Esto quiere decir que los militares y los Estados son incapaces de establecer un acuerdo mutuo o un diálogo con las víctimas. Sí, como por ejemplo en Kelly Peña, que era una socióloga, ella ayudó a las mujeres de este pueblo Nukak a poder ser escuchadas y sobre todo ella realizaba estas labores sin esperar nada a cambio. Además, los manifestantes también apoyaron a estas mujeres que a pesar de ellos no sufrir o lo mismo que esta niña, se pusieron en sus zapatos y salieron a las calles a marchar para que así puedan ser escuchadas y alzaron su voz.